La verdad, tenemos al loco Abro que vino de ahora y ahora nos visita Cliff Morgan, bienvenidos, y Luis Bicho Silveira, que grande. Bueno, bienvenidos, un placer que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, nosotros estamos honrados en acompañarlos a ustedes, loco. ¿Cómo anda la banda? Welcome, welcome, welcome. ¿Lo hacemos en inglés o en español? No sé, como quieran. Como tú quieres. No, en español, en español. No quiero que tú estás cómodo, es importante. Mi lengua materna es inglés. No te conviene. Sí, está bien, entonces hablo inglés, español, francés, portugués, como tú quieras. Bueno, ¿sabes qué, Cliff? Vamos a hacerlo en español porque me ha lastimado yo. Ah, está bien, está bien. No quiero que no nos hagas fuera. Gracias. Cliff, ¿hace cuánto que estás acá en Uruguay? Ahora un mes y poco, un poco más que un mes. Pero yo ya jugué aquí antes, yo estuve en Welcome, en Turbill. Yo viví cuatro años en España, estuve en América Sur ocho años. Yo jugué 15 años profesionalmente y conocí 22 países, entonces estoy acostumbrado. ¿Y la NBA? Y yo trabajo en NBA. Los últimos 20 años estoy trabajando por el New York Knicks. Ajá. Y dos años como entrenador asistente y de otro años como en, ¿cómo dice ahí? Comunidad, relaciones públicas. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Ajá. Y todos los entrenamientos para los niños que tienen la ciudad. ¿Hoy en día? Aún, aún. Ah, mira. Que en junio yo voy a regresar, yo tengo campo junio, julio y agosto. Qué barro. Y esa actividad y esa experiencia también puede ser volcada y es volcada aquí en Uruguay. Bueno, un poco la idea es justamente eso, poder traer y queremos difundir el básquetbol desde todos lados, a los niños. Los niños, el otro día estuvimos en la escuelita Low Hope, la idea también es hacer un campus estilo más apuntado a los chicos de formativas también, o sea, tratamos de que se masifique en la base y que después también en la parte más competitiva tengan un método nuevo que comprobado, creo yo, no sé, ¿no? Sí, sí, viene de donde está todo. En el mundo, fútbol es primero. En el mundo entero fútbol es primero. Pero en Estados Unidos, básquet, primero. Claro. Entonces, como ustedes jugan fútbol, nosotros juegamos básquet. Entonces, cómo entrenar, cómo enseñarlo, es un poco diferente. Perfecto. Es mucho más duro. Por ejemplo, nosotros estábamos en un campo en Aguada. Vamos a hacer ahora. En el aire libre. Y está calor, está calor. Sí, eso es calorcito, sí. Estamos entrenando, 20 minutos, 25. Sí. Yo decía, ¿qué agua? ¿Agua ahora? No, agua no. Sí, pero nosotros normalmente una hora sin agua. De ellos, cada 5 minutos, agua, agua. Un poquito más duro. Por eso me gusta, ¿viste? Claro. Ficho, y aparte de todo esto que están realizando, ¿cuál es la otra búsqueda que tienen con los jóvenes, más allá del deporte en sí? Y bueno, yo soy un convencido de que el deporte cura un montón de males. No solamente los males físicos, sino los males psíquicos también. Acá en Uruguay hay dos males que son endémicos, más allá de esta famosa pandemia, que me echan las culpas a mí, pero es otro bicho que no tiene nada que ver conmigo. Y es la obesidad y sobrepeso que nos aqueja a todos los niños. O sea, es un informe de UNICEF hace muy poco tiempo, que más del 50% de los niños y las niñas entre 9 y 13 años sufre obesidad y sobrepeso, imagínense en esto trasladado a años posteriores el problema de salud que vamos a tener. Y el otro es, nosotros acá siempre estamos hablando de la cantidad de homicidios que hay, que es una cifra brutal, y sin embargo tenemos el doble de suicidios que de homicidios. Y hay muchos en el rango de los adolescentes que toman esa trágica decisión, que obviamente les quita la vida a ellos y les arruina la vida a todo su entorno, a la familia. Y contra eso el mejor antídoto es el deporte. El deporte enseña a tolerar la frustración, que es uno de los grandes problemas que tienen los chicos adolescentes. Nosotros en un partido de básquet nos frustramos 30, 40 veces, porque erraste una pelota, porque te hicieron un gol, es algo natural. En el fútbol pasa lo mismo. Y si perdés un fin de semana, tenés que trabajar toda la semana para que el otro fin de semana te vaya mejor. Y si te toca estar en algún cuadro medio chueco, como me ha tocado estar a mí, y de repente pasan varios fines de semana. Pero también antes, nosotros trabajábamos 5 horas por día, 2 horas y media de la mañana, 2 horas y media de la tarde entrenando. En el deporte tiene un partido una vez por semana, entrenando todos los días. Y normalmente cuando yo tuve un día libre, yo aún no estaba en el gimnasio. Ahora, ahora que yo no juega más, yo aún vas a Neptuno, cuando yo fuera, el libre, todos los días entrenarme, entrenarme. Yo estoy acostumbrado a que todos los días tenés alguna actividad. Entonces, los niños en estos días no están acostumbrados, no están acostumbrados. No están acostumbrados. ¡Ah! ¡Eso es tremendo músculo! ¡Qué músculo! ¡Ah! Yo estoy acostumbrado a que trabaja con los cuerpos siempre. Y para mí es muy importante que los niños tengan actividad. Primero. Segundo, tú puedes tener nuevas amistades. Conocer gente nueva, conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Es como abre su mundo, André. Sí, lo social. Sí, el trabajo en equipo. Sin duda. ¿Dónde vas? Yo soy un chico de Brooklyn. Yo no sé qué ustedes saben de Brooklyn, pero Brooklyn es de otro mundo. Sí, claro. Tiene ocho mil personas en Brooklyn solamente. ¿Ocho millones? Tiene quince millones en Nueva York. ¿Ocho millones? Sí. Ocho millones en Brooklyn. Entonces, cuando yo estoy naciendo y creciendo, yo nunca pensé que iba a jugar básquet. Claro. Yo tuve quince años cuando comenzó. Cambio mi mundo entero. Y con eso, yo conocí el mundo entero. Dene, yo estuve en China, y hacía campos en China, en Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil. Cuando termina esta pandemia, yo voy a regresar haciendo campos por el mundo entero. Esto me cambió mi mundo. Pues sin básquet, yo no estoy seguro que yo lo voy a estar haciendo en estos días. Ahora, en Nueva York hay muchas canchas de básquetbol en todas las plazas, en todos lados. En todos lados. Mira, hay pelotas y canchas en todos lados. Claro. Cada cuadra hay uno. Pero, me gusta porque es una cosa que tú puedes hacer con gente o solo. Claro. Por ejemplo, normalmente, yo voy a Neptuno, yo pongo mi palante y musica y va, 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 va. Esa cultura es la que queremos diseminar por todo Montevideo, por todo el país. O sea, el deporte. El deporte, sí. Y nos toca a nosotros la parte de básquetbol. Claro. Pero bueno, sería lindo que todo el deporte... Sí, yo creo que también un poco se perdió, al perderse también el barrio, ¿no? Como el fútbol también, que jugábamos el fútbol en la calle, en el barrio. Pero yo me acuerdo que en mi cuadra jugábamos el fútbol en la calle. A la vuelta había un aro de básquet ahí puesto, encontró una pared, ¿no? Sí. Y era del que pase por ahí y juegue. Y se armaban tremendos partidos de fútbol y después de básquet. Creo que hay otros lugares que ya están formados pero que se le da poca actividad, que son las plazas de deporte. A nivel nacional hay muchísimas plazas de deporte donde tienen, ahora con esta situación de la pandemia, que son canchas abiertas, donde se puede hacer deporte, se puede hacer clínica, se puede enseñar lo que es el básquetbol en sí y que creo que no se le está dando tampoco... Sobre todo en este momento se le está sacando provecho a esa infraestructura. Bueno, ese es un punto muy importante. O sea, yo digo, hoy en día tenemos el hardware y nos falta desarrollar el software. Porque el hardware está... Antes no lo teníamos, no había plazas de deporte por todos lados. Hoy tenemos plazas de deporte, aro por todos lados. Lo que nos está faltando justamente son programas que permitan desarrollar el deporte ahí, ya sea básquet, fútbol, lo que sea. Pero hoy en día, como decía él en el Tuno, que es la Plaza Uno, tenés dos canchas hermosas que son espectaculares. En la época en que yo jugaba, cuando yo arranqué, esas canchas no existían, ¿me entendés? A nivel competitivo. Y hoy están para que las use todo el mundo. Es más, hoy en día, cuando se cerraron los gimnasios, salió todo el mundo a la calle y los clubes sacaron a sus profes y vimos un montón de niños haciendo un montón de rutinas al aire libre que antes no los veíamos. Claro. O sea, que se puede hacer. Lo que no le hemos encontrado es eso que te digo yo del software. Bueno, ojalá que todas estas cosas prendan y podamos desarrollar nuestro trabajo. Ya te digo, no solamente a nivel, como estamos haciendo ahora un campus en Aguada, que vamos a hacer en la cancha de Aguada, que va a ser abierto a todo el mundo, sino también... Ah, va a ser para todos los que quieran... O sea, todo lo que se quiera anotar. Gratuita. No, gratuita fue... ¿Gratuita cuál es? Y ya hicimos en Aguada, hicimos un fin de semana gratuito. Y hicimos también en la escuelita Long Home. Y ahora, bueno, la idea es que los chicos que ya están jugando básquet, ya sea en Aguada, por eso es abierta, ya sea en Aguada o en los clubes que estén, se puedan anotar y... Ahí está el teléfono en pantalla. Ahí están los teléfonos de contacto, van a ser 11, 12... Esas fue las que hicimos, esas imágenes son las que hicimos el fin de semana, hace un par de fines de semana, abierto, que Cris decía, hacía mucho calor. Ah, claro. Qué divino. Hacía mucho calor. Además, para los chicos, además de ser, obviamente, dos referentes, espero que estén ahí, porque ahí los vemos, mirá. ¡Oh, genial! Ahí dándote una directiva, cómo pararte, cómo tirar, cómo usar, verlos jugar. Mira, eso está buenísimo. Y en boca y todo. Y en boca y todo. Y en boca y todo. Eso está editado igual. Qué suerte nada más. Es el truco de Cambra. Y el bicho también, o sea, está bueno que tengan también esos referentes, ¿no? Que estén ustedes cerca. Bueno, de alguna manera, como decía Cliff, o sea, puedes hacer, claro, puedes hacer que se prendan los chicos en cualquier momento, nunca sabes cuándo, y haciendo algo sano, como es esto del básquet, ¿no? Porque aquí, es diferente en Estados Unidos, es que los jugadores usan básquet para tomar educación, para ir a la escuela universitaria. Aquí no, no tiene importancia en la escuela, pero allá, tú estás en una situación económica mal, tú puedes ir a la escuela universitaria gratis y tú puedes hacer un deporte. Por ejemplo, yo tuve 55 becas universitarias en todos lados porque yo puedo jugar. Ah, por jugar al básquet. Sí, jugar al básquet. O sea, la universidad te veía bueno y te decía, bueno, vení, te becamos. Sí, porque normalmente una escuela es 40 mil dólares por año. Claro. Sí, sí, no. Mucho placer. Entonces, yo tuve 55 porque yo estuve jugando, entonces, fue bueno para mí para decirle, este sí, este no, dónde va. Claro. Y después de eso, el mundo abriste para mí, yo fui a todos lados. Ajá. Pero sin básquet, como yo dices, no sabes dónde va a estar, qué yo puedo hacer. Es por muchos chicos así en Estados Unidos. Ellos pensaban en el sueño, quiero jugar fútbol americano, béisbol americano o básquet, porque así abrir el mundo. Claro. Porque no, no hay oportunidades, no es lo mismo. Que no solo el básquetbol te enamoró acá en nuestro país, sino que hubo amor también, hubo casamiento con una uruguaya. Sí. Sí. No tuve nada que ver. 20 años. Sí, sí, sí. Estaba así, yo vino por eso, para... Tú nunca sabes dónde va a mandar la corazón, es cosa que pasa, ¿entendés? Es muy importante, y yo estoy contento que yo estoy aquí, por eso. Esa es una parte que, con toda la pandemia y todas las cosas, yo no quiero estar tanto tiempo separado, ¿entendés? Está bien. Entonces, yo pensé que es importante que yo venga ahora para ver cómo pasan las cosas, ¿entendés? Y no me separa más, ¿entendés? Y ahí te vas a quedar acá, o no, vos vas a andar... Hasta mi hecha, sí. Pero vos estás, como decías, tenés en varios países del mundo... Yo voy, cuando termina la pandemia, mi plano es para regresar a China, y regresar a Chile, en todos lados. Yo tengo unos americanos que viven en Bolivia, yo hace este campus en Bolivia, y nosotros tenemos planeados para ir para allá, también. Ok. Pero... Bueno, ahora que no... No, la base la hace acá en Uruguay, y a partir de acá, bueno, empieza en los campos de verano, obviamente se va a ir a Estados Unidos a hacer los campos... La única cosa que yo sé es que en junio yo voy a regresar para Estados Unidos, para hacer campos por los Knicks, eso sí, eso está hecho. Yo aún estoy en contacto conmigo entre the Knicks, the junior NBA, the MVP, yo sigo en contacto con ellos el tiempo todo. Mi jefe sabe qué yo estoy haciendo, dónde estoy, y nos hablamos de eso antes de que yo se fue, y está todo bien. Cada vez hay más jóvenes que quieren jugar al básquetbol. Bueno, es lo que nosotros creemos, ¿no? Viste, que el que está en el mundo del básquetbol cree que todo el mundo quiere jugar al básquetbol, ¿no? Pero, bueno, lo que queremos es desarrollar eso, ¿no? Que todo el mundo piense en el caso nuestro en básquet y en el deporte en general, pero es el camino, me parece, ¿no? Sí. Y nos hemos dado cuenta ahora, con esto de la pandemia, de que lo único que no se compra es la salud, y el deporte te brinda eso, y de una manera gratuita prácticamente, ¿no? O sea, lo único que tenés que tener es voluntad. Y es lo que nosotros le queremos poner, o sea, a los chicos que entiendan que a través del deporte vos podés llegar. ¿Qué le transmiten? Él salió, nosotros le decimos, mirá, él salió de Brooklyn, de Brooklyn humilde, yo salí del Prado Obrero, y él llegó a conocer a todo el mundo, y hoy está en los New York Knicks. Yo salí del Prado Humilde, y salí con este yocito que ahora vemos acá, jugué contra Kobe Bryant, LeBron James, en Las Vegas. O sea, que el loco sabe lo que es también salir de abajo y llegar a lo más encumbrado del mundo, ¿no? O sea, esa posibilidad está para todos. De acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros le queremos transmitir a los chicos. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro. O sea, no mentimos, pero si el sueño está, y está la dedicación... Sí, tú no puedo creer un fracaso, ¿no? Un día va a estar mal, y no mal. No, claro. No todos los días va a estar bueno, pero si tú tienes un día malo, el próximo día tiene que estar mejor. Y todos los días, un poco más, un poco... Entonces, tú no vas corriendo, tienes que caminar primero. Lento, ¿sí? Es un maratón, ¿entendés, no? Un maratón. Un espacio. Poco a poco, tú vas a aprender. Y nunca puedes sentir mal. Cuando yo perdiste un partido, yo sentí mal, pero yo sabía que yo puedo mejorar el próximo partido. Entonces, el próximo partido juega mejor. Siempre pensar que yo puedo, siempre pensar que yo soy uno de los mejores, ¿entendés? Y yo nunca pensé, ah, perdiste un partido. No. Yo perdí un partido, el próximo día yo estuve en el gimnasio. El próximo día. Entrenando. Y yo pensé, el próximo partido va. Yo ganaste un campeonato aquí. Ganaste, todos los años estuve en siete campeonatos, ganaste cinco. En México, Rojo de Dominicana, Francia. Entonces, yo estoy acostumbrado a ganar. El que mejor ganaste fue que ganaste conmigo. ¡Opa! Lo pensó. Lo pensó. Vos, pará. Vos estuviste en el... Igual jugó el mejor cuadro de todos, jugó en Truville. Ya está. Ya está. Vos estuviste cerca, muy cerca del básquet, siempre. Sí, bueno. A mí me pasó, a diferencia del bicho, que, bueno, se me abrió naturalmente la posibilidad del fútbol y ahí llegó un momento por la edad donde no podía hacerlo. Ya, por ejemplo, hasta los 16 años, iba jugando en Truville, fútbol, hasta que llegó un momento un defensor que me dijo, bueno, tenés que elegir o defensor o Truville. Y nada, y creo que ahí mi padre, el que había sido deportista, me dijo, perspectiva de futuro en aquel momento, y que creo que hoy sigue siendo igual, anda al fútbol, anda a ver cómo te va, que sabe que la puerta del básquetbol va a estar abierta. Claro. Probá. Porque hay más futuro en el fútbol que en el básquetbol en aquel momento. Y bueno, y le metí, y acá estamos todavía. Pero seguís igual tirando, seguís. No, y en las vacaciones siempre nos juntábamos. En casa tengo una media cancha. Ah. Para hacer el... ¿Qué? Vamos a hacer. Vamos a jugar. Pero yo soy malísimo, fútbol. Son poco competitivos para mí. Yo soy muy malo, fútbol. Queremos aclarar que Clip, o sea... No, porque él quiere jugar el fútbol. Los colores de Clip no tienen nada que ver con... No, pero el bicho vino para hacer... No es una provocación. No, pero el bicho vino para hacer el contraste. No, es verdad. Ahí estamos. Pero pará, Clip quiere jugar al fútbol. Ah, ¿al fútbol? Ah, ¿al fútbol? Claro. Lo jugáramos ahí de nueve. ¿Qué es así que hagan así? O de golero, o de golero. ¿Cómo anda por ser así? Así tiene que hacer nada más. Ponerlo de nueve, no lo pongas a defensa porque te quedas en el horno. Yo estuve cinco temporadas en Brasil. Entonces, estamos en Palmeiras. Y nosotros fui entrenar un día en la cancha de fútbol. Y yo dije, ¿tú sabes jugar? Y yo dije, sí. Yo voy. Entonces, el primero vez yo paté la pelota así. ¡Bup! Entonces, fui a golero. No, no, golero. Nada más. Nada más. Nada más. Pero yo no sabía que tenía que patar así. No sabía. ¡Bup! Y yo dije, no, no, no. Por allá, por allá. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Ahí está el teléfono en pantalla. ¿A partir de qué edad se puede anotar? De los doce años hasta los dieciocho años es el rango. Y bueno, ahí están los números. Vamos a ajustar después los horarios. Pero, básicamente, llamen. Los vamos a estar informando. Y van a pasar bien. Se van a cansar. Y sí. ¿Cómo digo yo? Tomen agua antes. Tomen agua. Si Clip lo ve tomando agua, lo mata. Dos litros por día. Tengo algunos regalos por ustedes. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen ahí? ¡Oh! Lo mandan los doyos. Tienen que doy para los Nick, porque no, mi jefe va a ir a matar. No, no. Esto lo subimos después a las redes. Mirá, tenemos todo el merchandising de... ¡Uy, mira qué bueno está esto! ¡Opa! ¡También! ¡Oh! ¡Guau! Bueno, la cosa más importante es... ¡Bien! Este es el más importante. ¿Qué color quiere? Que la dama elija. Que la dama elija. Que la dama elija. No, no, no. Muchas gracias. No entra a la casa. Es importante. Es la cosa importante. ¡Muy buena! ¡Excelente! Bueno, Clip. Muchísimas gracias. Mi gente de New York Knicks va a matarme y yo no pone... Entonces, por favor, pone así para eso. Ya subimos. Ya subimos a las redes las fotos. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso a buen comienzo de año. Gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos. ¡Qué bueno! ¡Qué divino! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!